El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, afirmó que no se tendrán más privatizaciones ni desmantelamiento de las instalaciones. En la presentación del Plan Nacional de Refinerías dijo que mucho menos habrá desplazamiento en las actividades de los trabajadores. Puedes leer, en marzo arranca licitación de refinería de Tabasco, anuncia AMLO, mencionó que es pésimo el resultado de la reforma energética como se demuestra con la operatividad de las refinerías. Ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, detalló que existe una caída sistemática en la producción de combustibles en el país, como consecuencia de los desastrosos resultados en el año de 1990 cuando importaron solo 36.000.000 barriles diarios de gasolina y para el 2018, el incremento es atroz porque se compraron en el exterior 591.000.000 barriles diarios de gasolina, 540.000 de turbosina y 235.000 barriles de diésel. Señaló que eso hace una importación total de 880.000 barriles diarios de petrolíferos. Reveló que en 10 años la refinería de Ciudad Madero y Cadereita iniciaron al 75% de operatividad y cierran al 13% y al 43% de su capacidad. Estas son las razones que sin duda llevaron al entonces candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, a plantear como propuesta de campaña la autosuficiencia en materia de combustibles con el objetivo de lograr la soberanía energética. Y ahora añadió que ese candidato es hoy el presidente de México y en este acto nos convoca ahora a presentar el programa de rehabilitación y mantenimiento del Sistema Nacional de Refinación que incluye las seis refinerías con las que actualmente contamos y también el proyecto de la nueva refinería de Dos Bocas con lo cual sin duda se logrará dicho objetivo. No más sin inversiones que lejos de incrementar reducen la producción no más proyectos que tan solo han beneficiado a reducidos grupos de interés en conclusión no más privatizaciones y desmantelamiento de las instalaciones y desplazamiento de las actividades de las y los trabajadores del sector energético de nuestro país, señor presidente estamos prestos al cumplimiento de sus instrucciones. Muchas gracias.